Tú lo que tienes que tomar cada casting como una práctica más, una experiencia más y un pasito más hacia ese trabajo que sí te va a salir y que sí va a decir ¡Wow! Lo logré y va a ser práctica, ¿no? Práctica, práctica, tras práctica. Eso es lo que hay que hacer siempre. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista para aprender de la locución, del doblaje, del mundo de la voz en general. Tenemos a una gran profesional que tuve la fortuna de conocer mediáticamente, ¿verdad? A través de las redes sociales porque somos de países diferentes, pero gracias a esta tecnología podemos estar conectados y platicando con ella. Con ustedes, Mariel C. López, ¿cómo estamos? Hola, Carlos, muy bien. Feliz de estar compartiendo contigo este mundo del doblaje. Tiene mucho de qué hablar y sigo también tu trabajo en tu canal de YouTube. Has hecho entrevistas maravillosas, así que estoy súper feliz de estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias. Es para mí un placer porque he visto todo lo que has hecho en las diferentes áreas del mundo de la voz y ahorita vamos a irlas repasando porque seguro muchos de nosotros ya te hemos escuchado muchas veces. ¿Por qué el mundo de la voz, Mariel C.? La verdad, me encanta comunicar, me encanta transmitir, me encanta expresarme. Aparte que es súper divertido porque siempre puedes ser una persona distinta. Siempre puedes ser desde una voz animada hasta una malvada, hasta alguien súper corporativo. Puedes hacer lo que te imagines. Entonces todos los días es como un reto nuevo. Todos los días haces cosas diferentes y me encanta el hecho de poder transmitir con la voz, sin necesidad de que te vean, transmitir un mensaje y que llegue efectivamente. Eso me encanta y me he ido enamorando poco a poco, pasito a pasito de todo este mundo de la voz. He ido explorándolo. Sé que todavía me falta mucho y espero hacerlo pronto, pero cada año voy explorando un pedacito más, un área más, porque es súper amplio el mundo de la voz. Oye, y además una de las cosas que la gente no siempre dimensiona es que estamos trabajando con un instrumento que está vivo por un lado y que por otro lado no se ve. ¿Cómo entrenar un instrumento que no se ve? Sí, no se ve, pero es tan, tan importante. Es prácticamente una huella digital que tenemos. Nuestra voz hay que trabajarla, hay que conocerla más que trabajarla, porque a veces decimos no, es que mi voz es súper, súper, súper aguda y yo no puedo hacer este tipo de trabajo o yo no puedo hacer aquello. Ya, sí, hay limitaciones, pero la verdad es que puedes explorar muchísimo y siempre y cuando mantengas las herramientas y puedas ir trabajándolas, conociéndolas también, vas a poder ver que tienes un rango mucho más amplio para jugar del que tú te puedas imaginar. O sea, de verdad que sí, pero claro, conocerla es como conocerte, porque este aparato está dentro de ti, y es conocerte a ti mismo y atreverte. Yo creo que alguien que no se atreva o que le tengas miedo, ay no, que me da pena y me da vergüenza, yo creo que no, hay que sacarse eso y decir, bueno, dale, vamos a probar, vamos a intentarlo y no tener vergüenza, porque esto es como, en el fondo es como ser un actriz normal o en teatro, en lo que sea, pero trabajando netamente con tu voz. Entonces no puedes tener esa vergüenza de que, ay, no sé, será, no, hay que desinhibirse y explorar, explorar ese aparato funador que tenemos. Así es, amigos, vayan apuntando los consejos, los vamos a recapitular al final, pero para que vayamos aprendiendo desde ahorita, ¿en qué momento, Marielce, descubres el mundo de la radio? Descubrí el mundo de la radio a los 17 años, porque yo estaba estudiando periodismo y necesitaba hacer como las pasantías, no sé si se llaman así en todo el mundo pasantías, o esos trabajos que hacen mientras estás estudiando, que son evaluados, para graduarte. Entonces había un nexo con alguien que trabajaba en una radio, de donde yo vivía, y dije, ay, yo en una radio, ¿qué voy a hacer yo ahí? No, bueno, dale, no importa. Y empecé siendo asistente de producción de un programa radial, y dije, guau, esto es pura magia, lo que escuchamos a través de una radio lleva un trabajo detrás demasiado grande, y uno piensa que es cualquier cosa, hay dos personas que se sentaron a hablar cuando yo tenía, no sé, 10 años, ay, mira, se sientan a hablar en la radio. Y cuando llegué ahí dije, de verdad, esto lleva un trabajo muy grande, muy bonito, y qué bonito se sentía cuando estaban los locutores hablando, y yo veía cómo lo hacían, y decían, no, yo no creo que me pueda lograr eso. Estaba súper temerosa. Y yo decía, yo mejor me quedo redactando los guiones, atendiéndoles llamadas, como asistente, buscando entrevistas, pero poco a poco te va llevando. Me fui llevando, ya empieza a dar la hora, empieza a decir el reporte vial, de cómo están las carreteras, dar los titulares de las noticias, hasta que al final empecé a enamorarme completamente, y mi vida ya después de dos años trabajando en radio, ya yo no me la imaginaba sin la radio, sin estar ahí al aire, aparte de conocer personas que de verdad no les ves las caras, igual esas personas no te ven la cara a ti, pero se crean una imagen de ti, ya son tus amigos, te escuchan todos los días, te mandan mensajes. Entonces es un mundo muy, muy bonito y apasionante, que me enganchó. Me enganchó y de ahí no pude parar, no he podido parar tampoco. Ahora estoy en una pausa en radio, pero siempre estoy buscando ahí una leve oportunidad y voy corriendo. Y ahí fue que no me enamoré del mundo de la voz. Empecé a hacerme ya, después de graduarme en la especialidad como locutora en Venezuela, seguí trabajando en radio infinitamente, hasta que emigré a Chile. Y cuando emigré a Chile, igual seguí trabajando en radio, pero en radio online, y de verdad ha sido gran parte de mi vida. Así nació el amor por la voz. Después fui conociendo otras facetas, el voiceover, las voces corporativas, la locución comercial, el doblaje. Y ahí fue como, no, este es mi mundo y de aquí a aquí me voy a quedar. Ok, qué interesante. ¿Cómo ven, amigos? Y aparte muy buena preparación porque no aprendiste nada más a estar frente al micrófono, sino todos esos engranes que no sabemos que están atrás de la cabina, la producción, todo el tema, todo lo que hay atrás es una verdadera locura. Sí, el preparar un programa de cero, el crear la idea, hasta manejar los controles, también me tocó. La musicalización, la hora, la pauta publicitaria. Y me gusta todo el mundo de la radio. Después, ya mucho más adelante, fue que empecé también a trabajar la edición de audio. Y todo lo que tiene que ver con el sonido y la transmisión de la voz es algo que me gusta mucho y que también todo locutor debería conocer, quizá no especializarse, pero sí conocer cómo es el tema de la edición, no estar tan, tan, bueno, yo se lo pongo la voz y ya. También es bueno conocer un poco del tema de edición y si trabaja en radio, ¿por qué no? Conocer también el área de sonido, de audio, operador de audio, de cabina y poderse meter ahí, saber por lo menos dónde se sube la música, se baja la música, se pone la llamada. Todos esos detallitos que también te van enganchando y enamorando más. Oigan amigos, y les voy a contar, yo sé que a ustedes, muchos de ustedes que ven estas entrevistas les apasiona un mundo relacionado a la voz, además del doblaje que más adelante llegaremos allá, que es la locución comercial y Marielce se pinta sola en esa área. ¿Ha prestado voz a marcas como LG amigos? Imagínense nomás, ¿qué tal tu carrera en locución comercial? La verdad, la locución comercial es muy bonita también, porque te sientes, te tienes que sentir identificado con la marca a la que le estás prestando la voz, tienes que sentir que eres la marca, tienes que decir, ya, yo soy LG, en este caso, no sé, un comercial de algún modelo específico de celular, y tienes que decir, ¿qué quiero transmitir yo como marca? La marca no solamente dice lo que está en el guión, la marca quiere decir, no sé, confianza, tecnología, quiere decir otro tipo de valores que tú tienes que saber transmitir cuando estás leyendo el guión de el comercial tal, y también tener muy en cuenta hacia quién va dirigido, si es para jóvenes, si es solo para mujeres, si es para adultos, todos, todos los detallitos es importante tenerlos en cuenta cuando vas a leer algún, no me gusta decir leer, a interpretar algún comercial, porque ciertamente es interpretarlo, es, este es tu guión, este es el producto, y siempre lo importante es meterse en el subtexto, más allá de lo que dice literalmente ese guión de tantas palabras que te entregaron, meterte y decir línea por línea, porque siempre están diseñados por línea para que tengan como un cierre, casi siempre, después vienen unas imágenes cuando es para audiovisual, después viene otra frase, y entonces cada una de las frases señalar cuál es la palabra como a la que le vas a dar más fuerza, la que tiene más peso, la que tiene más valor, y ahí poco a poco ir moldeando que tenga un sentido, porque si no, simplemente estás leyendo algo y es como que no llegó ni a la esquina, entonces la idea es que tenga un sentido y que de verdad te provoque comprar el helado, comprar el teléfono, ir y cambiarte de plan del celular, todos esos detalles son súper importantes, y creo que es algo muy bonito que debes hacer, porque generalmente el que quieres ser a veces en principio el locutor dice, yo quiero ser locutor, dame un texto, yo lo leo y ya, ok, pero más allá de leerlo, de que tengo, me han dicho que tengo voz de locutor, porque también pasa que no era mi caso, mi caso en lo absoluto, yo decía, yo tengo voz de pollito, a mí no me sirve, eso no es conmigo. Nos acostumbrábamos a que antes eran las voces graves, así súper bonitas, una cosa así, y ya no. Ya no, ya eso cambió, entonces es que yo tengo voz de locutor, no, 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 aparte que ya no llega a ningún lado, porque antes el locutor era esa persona inalcanzable, que no sabías quién era, pero que era así como un señor o una señora con una voz, ahora los locutores tienen que ser personas como tú, como yo, como el de la esquina, el de la otra esquina, personas que de la vida común, que tienen que, por más que tengan que hablar bien, tengan que modular bien, expresarse bien, tienen que sonar naturales, lo que llaman naturales, que es una naturalidad para la locución, porque tampoco es que es como hablas en la calle, entonces, pero más cercano. Más cercano a ese público objetivo, porque de verdad que ya el tema de la voz impostada, la voz como súper forzada, ya eso pasó de moda hace mucho rato, entonces dicen, no, si yo tengo voz de locutor, me han dicho que yo debería, y quieren llegar ya a la parte rápida de grabar, y ya, pero antes hay todo un trabajo que se tiene que hacer en cuanto a comprender leer los textos, los subtextos, en lo que son las emociones que se quieren transmitir, hay mucho que estudiar, y nos queremos saltar los pasos, como siempre, yo creo que todo el mundo, porque cuando compras algo, no lees las instrucciones, las lees, sí, bueno, no hay otra opción, pero es lo mismo, tienes que ir paso a paso, porque te va a ir mejor cuando tienes las herramientas, y te llega la oportunidad de tu vida, te llega así como, este comercial es el comercial para Latinoamérica de una marca, wow, y te toca hacer un casting, entonces no puedes llegar solamente con la herramienta de, yo tengo una voz bonita, sino que tienes que llegar con la herramienta de conocer los textos, de subrayarlos, de darle forma, en poco tiempo además, porque casi siempre te piden los castings como que, los necesito dentro de una hora, y todo así como, gracias, sí, claro, claro, no es por presionarte, y nosotros así como, ah, ok, y tratar de hacer siempre dos o tres tomas, claro, que vayan ahí enganchándote, tú dices ya una más seria, una más copial, y las lanzas, y bueno, el cliente es el que decide, tampoco hay que darse golpes de pecho, porque no quedaste, porque imagínate, de verdad que eso, es muy subjetivo, todo el tema de la voz, no es que tu muestra quizás haya sido mala, sino que hubo otro timbre de voz que le gustó más, hubo otro timbre de voz, hubo otra forma que simplemente calzó más en ese momento, tú lo que tienes que tomar cada casting como una práctica más, una experiencia más, y un pasito más hacia ese trabajo que sí te va a salir, y que sí va a decir, wow, lo logré, y va a ser práctica, 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 tras práctica, eso es lo que hay que hacer siempre. Tocaste un tema que nunca se había abordado aquí en el canal, y que es muy importante, cuando mencionabas esta parte de leer cada línea y examinar los subtextos, gran parte de la educación, y por eso es importante prepararse, tanto en la locución como en el doblaje y demás, es el análisis de texto, es súper importante. Sí, es vital, yo creo que es algo que sí o sí hay que realizar, o al menos prepararse con talleres de análisis de texto, porque eso funciona tanto para la locución comercial, como para el tema corporativo, como para el doblaje, tienes que conocer más allá de lo literal que está escrito en el papel, escrito en ese guión, tienes que tener la capacidad de conocer el texto, el contexto en el que está ese texto también, y el subtexto que es lo que quiere decir el texto, todos esos aspectos son muy importantes, el texto es lo literal, el contexto en qué ambiente, bajo qué circunstancias se está transmando eso, y el subtexto es no lo literal, es como darle una lectura más allá de, no sé, si te están diciendo vive la libertad con, ¿por qué vive la libertad? ¿qué producto es? Ah, porque, no sé, vas a vivir la libertad con un celular, pero ¿cómo yo voy a vivir la libertad con un celular? Porque quizás tiene unas características específicas que te hace estar más conectado, no necesitas el cargador, qué sé yo, entonces tienes que hacer todo ese tipo de análisis para que tu mensaje llegue correctamente, porque si el locutor no entiende lo que quiere decir, entonces, simplemente, no va a llegar tampoco el mensaje, y eso pasa en todos lados, hasta cuando estamos en la universidad o en el colegio, y nos tocaba hacer una explicación de un tema, si no sabías, todo el mundo se da cuenta que no sabías y no te prestaba atención, es lo mismo, exactamente. Qué interesante, cómo ven amigos, y además, el campo de la locución comercial es muy general, hay varias áreas o varias técnicas de locución comercial, varias intenciones también, y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta cada vez que nos llega un texto. Sí, porque puede ser una intención súper jovial, fresca, que quieren que suenes a una niña de 17 años, o a veces quieren que sea una cuestión súper corporativa, o también puede ser corporativo amable, un corporativo más sonreído, no tan... Mira, hay un montón de formas, así como tú lo estabas indicando, de formas de hacer locución comercial, porque puede sonar, hay veces que ni siquiera apareces tú, porque tienes que sonar súper seria, no impostar la voz, pero sí tenerla súper, súper concentrada en lo que estás diciendo, otra es estar concentrado, pero estar con una sonrisa en la boca, y por más que sea corporativo, con cercanía, y que ese es el estilo generalmente que todas las empresas, por lo menos, por más serias que sean, ya están tomando, que es el corporativo no bienvenido, no, sino que ya es bienvenido, es como corporativo, pero más cercano, porque al final, ahora, con tanta conectividad, las personas no están muy pendientes, muy felices de que le hablen muy frío, tienes que captarlo más amablemente, más cordialmente, más cercano, que es lo que pasa, y también un rechazo total y rotundo a lo que es, yo quiero que mi locución suene natural, que no suene como Siri, que no suene como Alexa, y es como, es difícil a veces, porque a veces, no sé, el cliente te pasa un texto y te dice, yo lo quiero muy serio, muy corporativo, pero que suene fresco y jovial, pero que a la vez conecte y es como, a ver, como yo te uno todo eso en un solo, o lo quieres muy serio, pero lo quieres jovial, pero, y ahí también nosotros tenemos que ayudar un poquitito a este perfil de cliente, que lo quiere todo, pero no sabe qué quiere, pero, pero lo quiere serio, pero lo quiere feliz, pero lo quiere, porque igual, igual pasa, igual pasa. Así que amigos, por eso es importante prepararse, porque hay mucho más allá de simplemente grabar un texto para ser un buen locutor comercial, y que creen amigos, yo sé que les encanta el mundo del doblaje, yo sé, y Marielce, también le encanta el mundo del doblaje, y también ya incursionó en el doblaje, platícanos, Sí, esa es mi faceta más reciente, la faceta del doblaje, la comencé, o sea, tenía más de 10 años que hice talleres, hice cursos en Caracas, en Venezuela, porque me llamaba mucho la atención, y me encantaba ese tema de actuar, pero que no te vieras, porque ya estaba el material, pero también dar tu propuesta a ese personaje, y que pudiese ser una malvada, o si no pudiese ser una niña, o si no, como que toda esa magia me llamaba mucho la atención, hice talleres, cursos, pero no trascendió más, seguí con la radio, estaba bien enfocada en el tema de la radio, después de que me vine a Chile hace ya más de seis años, seguí con esa cosita de que tengo que retomar el doblaje, tengo que retomar el doblaje, cuando llegó la pandemia, porque estaba llena de trabajo, porque estaba también en una agencia de marketing, aparte estaba el tema de las locuciones para empresas, y como que estaba muy envuelta en el día a día aquí en Chile, llegó la pandemia, y fue como un stop también, más de la locura que fue el boom de la pandemia, el wow, estamos en pandemia, dije, ok, estamos en la casa, puedo organizar más mi tiempo para dedicarle un poco más de esfuerzos a la locución y retomar cosas que había dejado en stand-by, esperando, y en ese momento recordé a Boys Academy, una academia que está en Caracas, en Venezuela, que ellos estaban impartiendo cursos online aprovechando todo el tema de la pandemia, y dije, bueno, vamos a ver qué tal, empecé a meterme con el acento neutro para perfeccionarlo también, porque ya yo estaba entre Venezuela, Chile, ya yo no sabía cómo, estaba una mezcla de acentos que al final necesitaba, necesitaba como actualizar también el conocimiento del acento neutro, y eso yo creo que también es base hoy en día, porque las marcas están globalizadas y te buscan ese tipo de acento neutro para estar en toda Latinoamérica, por ejemplo, entonces también es base perfeccionarse en el acento neutro. Comencé, empecé a conocer más personas, también que amantes de la radio, de la locución comercial, me hice todos los cursos del mundo, yo decía, ya yo en este lugar, ya yo no sé qué más cursos voy a hacer, porque locución comercial uno, dos, tres, análisis de texto, interpretaciones, conocí a muchos otros talentos, también de México, de Argentina, también, empecé a hacer como nexos, ver talleres, tanto en Venezuela, como en México, como en Argentina, que fuesen enfocados a la locución, porque me interesaba también conocer cómo están los distintos mercados. Y de ahí llegó un día que conocí a alguien que estaba en Miami, que estaba llevando todo el tema de los castings en un estudio en Miami, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú me puedes funcionar porque tienes buen estudio, tienes buen... Me gusta tu trabajo. Y yo así como, ok, dale, te mando mi prueba. Y se la mandé. Y llegó el día en que me dijo, tengo el primer casting para estos dibujos animados. y yo ahí, bueno, tratando de darle lo mejor porque era como mi sueño, al menos alguien ya por fin me dio un casting. Oye, ¿fue ya con Rosy? Sí, ya con Rosy, ya la conocí, yo digo que ya fue como que la conocí en el momento perfecto. Que ya la tuvimos aquí en el canal, amigos, y justo nos estaba platicando de Marielce. Sí, yo dije, ella se me atravesó en la vida, nosotros nos conocimos porque necesitábamos trabajar juntas. yo feliz, le mandé ese casting muy ilusionada, feliz, así como, ¡ah! En ese momento, mentira, no era dibujos animados, era un reality show. Y le mandé mi casting y de repente, no sé, pasaron dos semanas y me dice, bueno, quedaste por la voz de no sé cuándo. Y yo, ¡ah! Estaba muriendo, ese fue como mi primer sí, quedaste por una voz, yo así como, no me importa ser árbol, uno, mujer, dos. Por lo menos mi personaje tiene nombre, o sea, empiezo con un personaje que tiene nombre, porque generalmente es como, no sé, niña dos. Ambientes, claro, sí. Y yo así feliz, de hecho, también le he grabado que sí GPS, televisor, yo, no es lo que necesites porque igual eso te ayuda a practicar. Y resulta que al cliente le gustó, yo grabé ese personaje aparte, después, después de muchos, como tres meses me di cuenta de que era una de las principales el reality show, se llamaba YCXL y salió por Entertainment Television y eran tres como las principales modelos plus size y era una de ellas y yo no podía creer que era aparte una de las principales y yo me iba a morir porque yo decía que vergüenza, yo entrando en el doblaje y me dan esta mujer, no, yo dije, bueno, si confiaron en mí yo tengo que dar lo mejor, así que lo hice, obviamente ya pasó casi dos años, año y medio y hoy digo lo haría completamente distinto, pero de verdad que estoy súper contenta porque me encantó, Nawan se llama de YCXL en Entertainment y estuvimos toda la temporada con ella feliz, después hubo otro casting que fue de dibujos animados y con esos dibujos animados de verdad que me enamoré de lo que es el doblaje de animación porque es increíble, me encanta hacer personajes para niños y en ese casting gané dos personajes para la misma película y no lo podía creer tampoco porque era la protagonista y el peluche de la protagonista que se llama El Pergamino Rojo por Disney Plus aparte salió por Disney Plus y está disponible en Disney Plus qué locura un segundo trabajo y bueno este trabajo de verdad que me encantó porque era una súper caracterización que era el peluche de la niña y la niña que era la protagonista y de hecho recientemente en México también en los premios Lavar por esa película tuve el premio de revelación en doblaje animado del año y yo así de verdad no lo puedo creer justo eso es lo que te quería platicar yo me enteré del trabajo de Marielce porque la vi ahí postulada en los premios Lavat que por ahí estábamos un servidor también y justamente yo terminé haciendo revelación live action y Marielce terminó haciendo revelación en doblaje animado por esta película y ahorita me puse a ver los videos que subiste para tu nominación y este estos dos personajes y yo decía no lo puedo creer guau que locura si los dos y aparte interactuaban entre sí me pareció claro grabas personajes separados pero cuando lo escuchas al final es como guau se me vuela la cabeza de hablo conmigo misma media película y son personajes completamente distintos si yo sé pero es que apareció un ser siniestro y confía en él quise liberarme de un problema y terminé causando otro mayor ay necesito recuperar el pergamino que le entregué a ese tal Dark y obviamente yo siempre digo tengo mucho que aprender pero todavía yo siento que estoy dando mis primeros pasos en doblaje y siento que siempre hay que estar ahí aprendiendo practicando 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 también hice un par de películas de live action pero no como principales sino a uno que otros personajes en el juego de la bruja vi algo en el bosque hay una bruja allí se roba a los niños para comérselos fui ahí como unas niñas y otro y una mujer después estuve también con una que se llama hogar dulce hogar claro crees que podrías encontrar un chaleco adicional para Victoria gracias tranquila lo entiendo totalmente entonces si Jackson no te tiene asignada podrías quedarte conmigo y recientemente terminé de grabar uno que todavía no puedo decir pero es live action también y es de una temática súper dura algo completamente distinto a lo que he trabajado y aparte mi personaje también es muy malo entonces es completamente distinto porque de hecho es pura cosas de niños animaciones y cosas más más tranquilas en cambio este igual me encantó porque es como oh diablas no sé es algo completamente distinto y mi personaje consentido también es la serie que venó recientemente Disney Junior oye y Mimi estaba aquí hace un momento Clover que ocurrió le gruñiste a Mimi pero por qué lo hiciste Clover que es una de las tres protagonistas de la serie y estamos recientemente terminando de grabar la primera temporada esperando que vengan más y cuando también vi mi personaje ahí en Disney Junior yo así como me voy a morir son alegrías que que de verdad te da la vida y que aparte este personaje también me ha hecho cantar y me ha hecho salir de mi zona de confort completamente porque cantar es como a ver vamos con calma pero bueno al final ha salido y bueno espero que sigan llegando trabajos seguir aprendiendo también porque en este mundo de la voz del doblaje tú aprendes todos los días yo creo que todos ven una película que hayan doblado hace tres años y dicen hubiese hecho esto hubiese hecho aquello porque siempre estás aprendiendo totalmente pero qué interesante carrera has tenido en el doblaje con poco tiempo pero buenos personajes es una locura qué consejo le darías y con esto cerramos esta plática qué consejo le darías a todos aquellos que quieren empezar en este medio y también qué tienen que hacer para cuidar su voz el consejo principal es que nunca dejen de perseguir ese sueño esa meta que no se pongan limitaciones pero es que yo pero 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 si lo quieres anda haz 20 millones de cursos no importa lo que es que tú no sé qué es para esto es que porque a mí también me lo llegaron a decir en un momento tú con esa voz no vas a ser luchadora nunca pero si tú quieres algo tú tienes que luchar y darle y darle unirte a personas que sepan más que tú que te puedan enseñar tener muy buen oído más que hablar es oír oír referencias escuchar y practicar yo creo que eso es lo que te va a hacer siempre lograr tus objetivos el capacitarte y practicar después en cuanto a cuidar la voz la verdad yo creo que lo vital es evitar gritar forzarla si vas a hacer un casting trata de hacer voces que realmente puedas lograr sin dañarte porque hay veces que yo quiero hacer un personaje y al final después cómo voy a hacer yo cuatro temporadas con esa voz no necesitas tomar mucha agua yo siempre ando con mi agüita 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 tomar mucha agua y evitar gritar y bueno ya lo que todos sabemos que hay que evitar fumar el alcohol que te afecta también dormir bien y hacer los ejercicios de calentamiento eso también es muy importante porque yo creo que todos tampoco nos vamos a engañar todos hemos llegado a grabar así ya vemos pero lo ideal no nos vamos a engañar con que yo jamás he hecho eso no pero lo ideal es que tomemos aunque sea cinco minutos para modular calentar la voz y y quizá no lo hagas todo el tiempo que vayas a grabar pero trata de ah sí tengo que tengo que de tenerlo en cuenta como ven amigos apuntaron todos los consejos que nos dio Marielce son muy importantes yo siempre lo digo es muy importante educar el oído y me alegra muchísimo no nos pusimos de acuerdo pero me da muchísimo gusto que Marielce haya tocado ese punto porque sí hay que educarse hay que preparar hay que entender que es un instrumento que está vivo y que tenemos que cuidar todo el tiempo así no nos toque grabar tú dirías que hay que calentar incluso los días que no grabemos idealmente yo no lo hago todos los días estoy fallando pero idealmente no nos cuesta nada puede ser que estemos en la ducha y hacemos cinco minutos de calentamiento porque sí es como cualquier otro ejercicio es un músculo así como vamos a hacer ejercicio todos los días se ven mejores resultados pasa igual con la voz exactamente ya lo tienen ahí amigos aprendan prepárense y vayan por favor a checar todo el trabajo de Marielce que es maravilloso ahí en su página web lo pueden encontrar yo ahí estuve metiéndome y encontré cosas muy buenas Marielce muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti Carlos también bueno por supuesto felicidades por esa revelación en los premios Laval en Live Action feliz de estar aquí contigo en esta entrevista y espero que bueno que mantengamos el contacto y un gran abrazo hasta México por supuesto que sí qué padre que podamos ahora tener colegas de diferentes países y hacer este tipo de cosas y ojalá que vengan más proyectos juntos ay sí ojalá vamos que sí vamos que sí ¿dónde te podemos seguir en redes? en todos lados Marielce López arroba Marielce López en Instagram en Facebook Marielce López en Twitter en LinkedIn en YouTube y en página web MarielceLópez.com menos mal no hay muchas Marielce entonces está disponible Marielce López allí ustedes me buscan y yo feliz de compartir con ustedes perfecto aquí se los dejamos de cualquier manera amigos para que no se pierdan ninguna de las redes sociales de nuestra invitada y los invito también a que me sigan en Instagram como Carlos Sagaón Ruiz Twitter TikTok como Sagaón Carlos suscríbanse al canal y pendientes porque vamos a seguir aprendiendo de la voz y de muchas otras áreas del entretenimiento cuídense mucho y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!